Prepárate para algo inesperado A continuación presentamos ALT PRODUCTION ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Para el canal de ALT PRODUCTION En este video Les voy a enseñar A habilitar A crear Nuevas carpetas En tu Chromebook Osea como crear Una nueva carpeta En tu Chromebook Esto podría ser Familiar a Windows Porque casi son los mismos pases Simplemente Lo que cambia es La ubicación en donde se crean Las carpetas Esto lo voy a detallar Más Más a fondo Así que bueno amigos Vamos a iniciar con esto Y bueno Espero que les haya gustado Lo que hice en el video anterior De la botana PROPLAYER Que enseguidamente Si tratare de ponerle humor Al canal más PROPLAYER Pero osea no se lo voy a aplicar Tan seguido Porque lógicamente Se aburrirían Como yo Así que bueno amigos Ahora si Vamos allá Bien lo primero Que tenemos que hacer Es activar O más bien Ir a la app De archivos Hay dos maneras Para ir a la app Archivos La primera Es pulsar Shift Alt M En L Después Entrar al menú de apps Que se hace Nada más Cuando ya das Shift Alt L Ya estás ubicado En esa función Y este También Hay otra función Otra forma Que es Buscar O más bien Habilitar O desplegar La app Archivos Con un atajo De teclas ¿Cuál es ese atajo De teclas? Pues simplemente Shift Alt M Shift Alt M Y ahí Sé que ahí Estamos Por defecto En descargas También Puedes conectar Tu memoria USB Y crear Subcarpetas Para todo lo que tengas Bien amigos Ahora si Vamos a ubicarnos En Descargas ¿Y cómo vamos a hacer esto? Simplemente Vamos a dar Shift Más Tab Y vamos a caer En un árbol O en una presentación De lista Bueno es un árbol Lo interpreta Chromebox Como un árbol O una lista Una presentación En lista Aquí tenemos Google Drive La unidad Lo de Tenemos lo de Google Drive Pero Lo que nos interesa A nosotros Es ubicarnos En Descargas Descargas Cuando estemos aquí Vamos a dar Enter Y Vamos a estar Descargas Ya Bueno no Aquí Podemos El Este De subir Quitar las carpetas Las podemos expandir Las podemos contraer En este caso En este caso Para expandir Y contraer Árboles O Presentación En lista O como le quieran llamar Deben de pulsar Enter En el elemento Para que se pueda Ir a descargar Yo en este caso Tengo una carpeta Este En este caso Tengo una carpeta Creada Que es en donde Yo almaceno Mis Mis Donde yo almaceno Los videos de YouTube Y tal Todo lo que Todo lo que Tengo editado Por Fair Audio Game Que es muy pro Es edición Es muy pro Les aconsejo Que escuchen El video Si no lo han hecho Y bueno El anterior video Si no lo han hecho Aquí tengo Una carpeta Pero si quisiera Crear más Simplemente Me ubico En la lista Que Chromebox Lo dirá Como cuadro de lista Pero en realidad Es una Vista de Elementos Como lo diría En VDA Bueno amigos Aquí Podemos hacer esto De dos maneras Podemos pulsar Un atajo de teclado Que era Shift Control N Ya no me acuerdo Que era Pero bueno O podemos ir al menú Del explorador De archivos Del app De archivos Y esta es la forma Más fácil Yo la recomiendo Aunque la del atajo De teclas También vale Pero no me sé La función Así que Vamos a tabular A pulsar Chromebox Más L O buscar M Buscar Más M Me estoy Trabando O como le quieran decir Pulsamos Buscar Más M Y aquí Se nos abre El menú Que es Básicamente Parecido Al menú De aplicaciones De Windows O del click De hecho Y tenemos Cortar Obtener Información Cambiar Nombre Eliminar 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 Crear un archivo Comprimido Un archivo Zip Esto es útil Ah Nueva carpeta Control más C Con este atajo Pueden crear Una nueva carpeta Yo en este caso Voy a crear Una nueva carpeta Para mi Música De NCS Release Y bien Aquí Esto el panel Para cambiar O para ponerle El nombre No es Accesible No es Accesible El cuadrito De texto Para cambiarle El nombre Se puede escribir El nombre Que quieras Pero no Te verbaliza Nada más Te verbaliza Nueva carpeta Y tal Pero ahí No se me confundan Porque no es que la carpeta Se haya creado Tienen que ponerle El nombre Eso sí Chromebox no les va a decir Cómo están escribiendo Las palabras No les va a decir Nada Es un cuadrito Que no es Verbalizado Por Chrome OS Por Chromebox Pero no se asusten Eso es normal Es una buena idea Para reportarlo A los de Google Porque esto es Un fallo En accesibilidad Así que Vamos a A escribir Por ejemplo Música Descargada Y nos van a aparecer Dos carpetas Que en este caso Es la mía Videos de YouTube Que es donde yo almaceno Mis videos de YouTube Como por ejemplo Este Y en la carpeta Dos Que es la de Música descargada Es donde yo Almaceno O voy a poner Mi música Que me descargo De NCS Realizo De otra DJ de música Electrónica Podría ser Y bueno Oh 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 Estoy intentando Atrapa a mi Música descargada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue Hostia Se me fue El güey En fin amigos Hasta aquí terminamos Este video Denle like Y comenten Compartan Y bueno Hasta otro video No olviden Suscribirse A mi canal Suscribirse Al canal De FairAudiogamer Que por cierto Ya no he dejado El link Espero que ya Lo de las tarjetas Se haya resuelto Porque Había un problemita Con las tarjetas De YouTube Espero que sea resuelto Y bueno amigos Hasta aquí terminamos El video ProPlayer Chao